Esta gente solo tiene que estar pasando pipa, viendo el patinaje a la vez. Serba lo de usted y a tuve, ya para esta. Representando a Japón, Mai Nihara. Nipón, Mai Nihara. Vamos a ver cómo le sale a la japonesa. Vamos a ver si hay un buen programa corto y a ver... Cinderella. Hacemos de Cinderella. Oh, my, oh. Dribble Luz. Dribble Tau. Combination perfect. Dribble Luz. Ok. Ok. Dribble Luz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Está en la segunda parte del programa! ¡Vamos ahí! ¡Doble Axel! ¡Triple Tone! ¡Woo! ¡Aww! ¡Vamos ahí! ¡Triple Luch! ¡Doble Tone! ¡Da la Lucha! ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espectacular! 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 ¡Triple loop! ¡Guau! ¡Está haciendo un programón! ¡Much! ¡Oh, oh, my! ¡Come on! ¡Triple salto! ¡Much! 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 Última pelota y termina programa Blue Program Mike Michara en Helsinki No va a llamar la medalla pero ha sido ¡Fantastica! ¡Much! ¡Much! Mike Michara ¡Much! 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 ¡Much!